Y al final, tal y como se estaba planteando el asunto, la guerra entre Jorge Calabres del Español y Tebas tenía que concluir en la fricción o en el estallido o en el choque de ambos dos. ¿Por qué? Pues porque al final se están acusando constantemente, pero aquí hay una diferencia. El asunto es que Calabres al final es periodista, está haciendo su trabajo y además está poniendo en serios aprietos a la Liga. Y esto, lógicamente, a Tebas no le gusta nada que está respondiendo a Calabres de una manera muy, muy impresentable. Te guste más o te guste menos el trabajo de Calabres, no deja de ser un periodista que sinceramente creo que está haciendo muy bien su trabajo y que no puedes poner en cuestión y mucho menos contestar diciendo que mientes, mientes, mientes y encima mandándole mensajes privados cuando él, uno tras otro, tras otro documento, te está demostrando cómo la Liga no hace más que perder fuelle, que ser cada vez peor y al final lo que ocurre es que de todos los procesos que tienes abiertos con el Real Madrid, Calabres se está haciendo eco y es que es una verdad como un templo. Puede que el Real Madrid haya perdido algún mínimo litigio con la Liga, pero eso no quiere decir o no impide a Calabres destacar que el Real Madrid lleva más victorias contra la Liga en sus litigios que derrotas. Y esto parece que le molesta a Javier Tebas quien ha contestado esto. Vaya, Calabres, tus jefes o te engañan, que es muy posible, o ya tomas ya muchas pastillas para mentir y eso no es bueno para la salud porque te puedes acabar intoxicando. Cuídate y le pone un emoji con la nariz tipo Pinocho como si estuviera mintiendo. O sea, ¿vosotros realmente creéis que es normal que un presidente de la Liga se digne a responder de esta manera tan infantil, tan pueril, a un periodista que está haciendo simplemente su trabajo? A mí personalmente me parece vergonzoso porque, como digo, si eres un representante de la Liga, si eres de hecho el presidente de la Liga, el máximo representante de la competición nacional, por Dios, ¿cómo se te ocurre responder de una manera tan irrespetuosa a un periodista? No queremos un periodismo libre y de verdad. No, es que claro, él obedece a sus jefes ya. Es que cada periódico tiene una línea editorial, te guste a ti o no te guste y la tienes que respetar. Ese es el problema que Tebas no le gusta respetar. No le gusta respetar y no le gusta la prensa libre. Ese es el gran problema. Pero bueno, en fin, veremos a qué... Pero Calabres también ha contestado, ¿eh? Ya lo veréis.